qué rollo plebes el día de hoy quise probar al hipopótamo y honestamente me sorprendió un montón yo pensé que iba a ser mucho más me medio lo que realmente es pero con los tipo acero con los tipos voladores no va nada mal y vamos a abrirte el equipo no tenemos el buen hipado donde tengo el normalito y se van a preguntar rocha y el shadow honestamente usar el chado pero pues no tengo un buen nivel no necesitas obviamente el 100% para el master y no lo tengo también probamos al cocodrilo alfer aligator no el no el sketch que ya lo probé bastante igual está muy bueno pero no está nada mal tampoco o sea garra umbría hidrocañón radio hielo una cobertura bastante buena lo único malo es que se queda un poquito corto en cuanto a stats porque pues no tiene tanta estadística tanto ataque como me gustaría pero en sí creo que igual está bastante bueno estamos usando el cambio seguro en teoría tenemos un equipo como a bebé doble agua bueno no doble agua no doble débil eléctrico para que él salga el pues ya sea el magneson o algún eléctrico que realmente pues sólo el magneson no salga lo ponemos con el hipopótamo y el todo x cierre en alto aquí lo estamos dando más que nada para los garados con el drago aliento para los anígiles que también hay bastantes para los dragones por ahí para los wood y todo eso igual va bastante viendo en este equipo generalmente como dije el fraligator saca al magneson o saca al pokémon pues que no queremos ver lo faríamos con el hipopótamo y ya el todo x en teoría puede cerrar el hipopótamo igual la cobertura no está nada mal en ese stand ataque se ataca arena de un turno que carga bastante rápido ese metro huele de roca que la verdad estuve dudando si ponerle roca afilada pero siento que de todas formas no necesitas dos ataques cargados no y meter a bola lamentablemente casi siempre contra los valores necesitas tres pero como que esto ataque más barato y te permite veintear para el tierra viva para el poder para el tierra vida pues te ayuda un poquito en ese aspecto así que prefiero tener ese metro bola de roca y ya el que el ataque que pega duro el tierra viva pues con un poquito más costoso en cuanto a ataques cargados aquí le ganamos armamos aunque literalmente nuestro hard counter pero bueno vamos a ver algunas partidas que la verdad este tipo medio triple 4 1 0 quejas flor y es un list bastante neutral lo que yo voy a estar haciendo es comerme un cargado después tirar el tierra viva que igual es bastante daño no te raya pega bastante dura además con estado y el hipopótamo realmente no es frágil para nada o sea no tampoco es un tanque sorte como es no las como salud una como meta gross pero tampoco es un poco como un extremadamente frágil no le quitamos más o menos la mitad de la vida los dos cambiamos el real meter saluna y vean a me saca mil de puntos de combate yo tengo tres mil doscientos su saluna tiene cuatro mil tres cien o sea pobrecito al final y si tuviera poquita más stats creo que estaría bastante bueno en el meta pero lamentablemente pues le falta no pero igual los hidro cañonazos como pueden ver a los alumnos como es daño super efectivo le pegan bastante y puede tanquear bastante bien los puños truñones como pueden ver aquí no me debilita me alcanza a llegar al doblete si el rival se quiere escudar pues adelante yo realmente lo que quiero son escuditos para él para el buen hipopótamo y atrás aquí lamentablemente no llego al cargado le meto el buen x al garados aquí arriba el cambia a su a su flor y es yo cambio simplemente porque sé que el toge peace el toge kiss perdón va a ser como que la va a ser como el pokemon que me la victoria no aquí realmente el hipopótamo no va a ser mucho va a estar tirando un par de cargados aquí lo que hago son de under charge porque no quiero que el garados me farme no prefiero que me haga un poquito de básicos para darle menos energía al carados ahora si me farmea y aquí la jugada es presionar la pantalla lo más rápido que pueda un pum 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 full encantos porque el rival necesita creo que tres acuacuelas para evitarme ven ahí aguanta una yo sé que aguanto otra cual cual es sin problema alguno pero aquí ya lo voy a estar escudando porque pues hay que usar los escudos no no vaya a ser que me tire hidrobomba como he visto algunos tira hidrobomba así que prefiero escudar un par de base quito si el rival se va con los dos escudos para su casita siguen nada mal nada más con el siguiente rival tenemos hipopótamo contra ok otro y bastante neutro que suelo perder simplemente porque el rival tiene más estadísticas que yo aquí lo que voy a estar haciendo yéndome directamente por el tierra y va y realmente puedes ir a cuando quieras como los dos ataques son de un turno duración no es como que vayas a optimizar el timing ahí como es en la acción le quitamos casi la mitad de la vida aquí el golpe cuerpo igual me pega bastante porque pues es shadow tiene stab y pues pega durito no si si se nota la diferencia entre shadow y no shadow aquí mi único mi única preocupación realmente es que tengo un magneson atrás pero creo que magneson ha caído ligeramente en popularidad porque he visto mucho tierra no he visto mucho hogar yo me visto mucho topito así que pues ya hay más counter de de magneson y antes no había mucho no aquí realmente a su flor y es contra mi mi coco contra mi feraligator y aquí simplemente es espamear los hidro cañonazos pero vean me gustaría que hidro cañón pegar un poquito más en el liga máster o sea es más que nada por las estadísticas de feraliguetes no que le faltan bastantes estadísticas comparados a snorl es comparado a flores como ya lo mencioné pero siento que se queda un poquito poquito atrás pero que se le va a hacer no que se le va a hacer lamentablemente aquí tiramos otro cañonazo arriba se lo va a estar escudando yo sé que de esta vida aguanta un cargado porque pues ya ya lo había usado antes pero voy a estar escudando porque siento siento que el coco me va me va a ayudar no aquí escudo un poquito farmeo un poquitín más tiramos el hidro cañón que ya debería estar en rango de ser debilitada esa flor y es y va a depender mucho de cuál sea su tercero pokemon aquí el rival escuda yo intento hacer el catch el rival también intenta hacer el catch y los dos pues atrapamos el cargado y vamos a ver el rival tiene un poderosísimo changuito anígile para atrás y miren nada más hola señor chango hola señor anígile y pobrecito el chango no viéndose contra el poderosísimo togekiss volador hada que le hace bastante año con los básicos no vean nada más como estamos haciendo un montón de años con los básicos tiramos el por pasado porque no quiero recibir otro puño hielo y va a ser pues literalmente sólo ocupó charmear al al rival no al al flores porque me ocupa tirar fuerza un ar no un bosco de barra realmente no me habilita con esta vida porque el bosco de barra mente no es un ataque que pegue mucho es barato pero no pega mucho no así que básico y lo mandamos a mí miramos con el siguiente rival y pado en contra vamos a en ok eso es realmente lo peor que podemos ver porque tenemos dos poques débiles a hielo pero bueno cambiamos al frialito de rival nos con esta con gol y se pot y este match tampoco es tan malo como parece porque realmente el golpe no es como que hace mucho daño si bien me resiste el hidrocañón nos pegamos casi lo mismo y como yo tengo una pequeña ventaja energía porque cambiantes que al rival porque yo cambié y arriba no contestó siento que puedo quitar un escudito lo cual me beneficia bastante no aquí voy a estar dejándolo pasar yo no quiero escudar sólo quiero los escudos que al final del día el rival no sabe lo que tienes atrás así que puedes puedes jugar con eso no sea puedes jugar la ventaja de escudos un pokémon que a lo mejor es débil por ejemplo mi hipopótamo es débil al almamos hoy el rival no sabe que yo soy doble débil al almamos hoy no así que puede que piense que yo tengo un garados atrás con cascada o algo así aquí lo que va a estar haciendo es guardarme el feral y gator y aguantar esto porque sé que al final del día el mambo se me está quitando más daño con los cargados así que prefiero escudar almamos hoy y aquí voy a estar empezando a escudar no escudamos en la luz no quiero que me habilite voy a hacer un par de básicos más tiramos el t arriba el cual si se lo escudo igual no está tan mal pero si quiero intentar conectar daño no aquí ya conectó un poquito de daño ya el togekiss puede hacer cositas aquí el rival me hace smp y yo me aseguro de que lo puedo bajar a básicos antes de que el rival llegue al cargado lo cual es extremadamente bueno pero también va a depender de cuál sea su último pokémon no aquí vamos a entrar con el togekiss el rival pues no llega al cargado lo cual me sirve muchísimo salgo con pues algo de energía y vamos a ver el último pokémon del rival es nada más y nada menos que entra con goles y bot así que en este momento yo ya estoy tiene algo de la togekiss tiene algo de la togekiss y exactamente tenía un cara 2 con drago aliento el cual se me ha cerrado que la gente está jugando drago aliento y no esté jugando cascada haciendo que el cascador y tener metas un poquito mejor aquí el rival me va a estar tirando a cocola yo sé que lo aguanto todavía y los drago aliento son doble resistidos así que no tengo mucho que preocuparme lo dejo pasar y un par de básicos más tiramos el bueno aquí escudamos porque dice que escudar porque nos debilita pero ya tengo el poder pasado y deberías estar siendo suficiente daño súper efectivo del togekiss y y yis nuevamente reitero si tienes como una avea doble habilidad un poque medio rando pues tienes que jugar con esto no tienes que buscar cómo obtener la ventaja yo tuve la ventaja de escudos del goles y pot y ya de ahí pues maniobre un poquito aquí tenemos primarina lamentablemente tiene cascada así que me toca ir rápidamente al free lector y aquí lo único malo es que realmente si bien yo estoy resistiendo los básicos del primarina no tengo nada con que pegarle o sea el garra humblia es como que yo más que le pega el hidrocañón es resistido el rayo resistido obviamente mejor tirado cañón en estos casos pero pues primarina si bien no es un pokemon tanque 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 si si se puede llegar a complicar porque no tengo realmente con qué bajarlo de forma segura no tengo un acero no tengo un eléctrico no tengo un planta que realmente no hay planta en este meta pero bueno aquí dejamos pasar el boscote ahora que yo sé que lo aguanto sin problema alguna voy a estar viendo con que entra el rival tengo bastante energía lo cual no está nada más no aquí el rival entra con escadrille el cual se me hace extremadamente raro que ha entrado con un escadrille aquí me dice dos cosas o tiene un metagross atrás o tiene un fuego atrás o le pico mal una de esas tres es realmente lo que va a pasar le quitamos los dos escudos yo estoy perfectamente contento con esto entró con el hipado aquí yo voy a estar creo que lo dejo pasar porque sé que aguantó uno usa un taladar ahora lo aguanto sin problema alguno y ya tengo el cargado así que tiene que tener cuidado el topito me tira el segundo este si lo voy a estar es cuando aquí tengo que tener mucho mucho cuidado con el posible catch y aquí el rival me cambia a flores aquí lo que voy a estar haciendo es tirarle un tierra y ya para hacerlo un poquito más fácil para bajarlo con el todo x y salí con energía le tiro el tierra y va aquí hago un par de base quitos más le atrapó el cargado porque no quiero que mi equipo reciba el daño no obviamente el equipo lo necesito para ganar para matar al topito me como el funcionar aquí simplemente voy a estar haciendo la mayor cantidad de daño posible y nuevamente reitero si me tiramos cautivadora esto no me habilita me tiene que tirar fuerza un ar sí o sí así que vamos a ver cómo la quiera jugar el rival emitir a funcionar me debilita ya aquí lo puedo formar sin problema alguna con el hipado y el tierra y ya pues jejes al topito la verdad el equipo me me impresionó mucho y me impresionó como el hipado en función en este meta que yo pensé que no iba a funcionar pero sin duda funcionó así que aquí está el equipo gente ya se lo quieren usar adelante díganme qué les parece y díganme si les funciona como siempre digo muchas gracias por este vídeo con el like comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima y